L.B.L. 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 De chamaquito yo me las pasé en el ghetto Guerreando y peleando todos por el respeto El que me conoce sabe que las meto Se las dejó caer, lo que se ha empezó completo Ya no estamos los tiempos de antes Me importa un carajo ser cantante Yo te salgo adelante, ustedes saben ya Que aquí en Maya nunca se echa pa' atrás Yo en Audi, Geno, Free Music Siempre voy a salir Y ahora mismo voy a ir a play the game